¿Qué es la Secretaría de la Mujer Argentina? Es una realidad que hoy es muy discutida, muy debatida en las distintas universidades y donde las compañeras realmente esperan que estemos a la altura de las circunstancias. Y debo decirte que yo también espero estar a la altura de las circunstancias, no solo por esta tarea particular en la Secretaría de Igualdad de Género, sino por una tarea general que es el legado que ha dejado nuestro compañero, nuestro eterno jefe, Nenzo Farina. También estoy muy feliz por cómo se han ido constituyendo esta organización general en cuanto tiene que ver con la mesa y en cuanto tiene que ver con la conducción asumida con tanta valentía por parte del compañero Walter Merck, que es un compañero que para nosotros, los yohanos, es más importante de que los que muchos conocen. Él nos defendió frente a la inequidad de Tello Yoldán cuando nadie nos defendía. Lo hacemos con la seriedad de siempre, con el ánimo y la fuerza intacta, a pesar de estar en un momento, en un país difícil, complejo, con un gobierno que no atiende para nada a los trabajadores, que ha arrasado con la economía nacional y que, lógicamente, nos está sumergiendo en un panorama muy, muy triste y con mucha pérdida de puestos de trabajo. Pero nosotros estamos con una fuerte conciencia del colectivo no docente conformada para poder llevar adelante todas las luchas que necesitamos para conseguir victorias que nos den la dignidad que siempre nos merecimos.